Rumbane Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí Tengo una fe que madura que va conmigo y me jura desde que te conocí Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir Soy una moneda en la fuente con mi deseo pendiente, mis ganas de revivir Tengo una mañana constante y un acuarelo esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa Susúrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuando va al baile se maquilla y se echa mucho colorete Y se le quedan los canchetes, coloraditos de verdad Llega el baile muy pintada, con su carita relumbrando Y luego ya que está bailando, todos empiezan a gritar Ahí viene la coloreteada, bailando en suavecito Ahí viene la coloreteada, no se le acerque por favor Ahí viene la coloreteada, bailando en suavecito Ahí viene la coloreteada, no se le acerque por favor Que siga la luna con más sabor, con los diamantes de Ecuador Llámame, llámame Házame cariñito con bastante amor Llámame, llámame Mira que me muero de desesperación Radiante, radiante Yo soy Mar Vélez La voz que enamoró al Ecuador Junto a Radiante Mi decisión ha sido Si no me llamas no te llamo Si no me buscas no te busco Aunque yo sé que tú no me amas Pero acuérdate de mi orgullo Mi decisión ha sido Si no me llamas no te llamo Si no me buscas no te busco Aunque yo sé que tú me amas Pero acuérdate de mi orgullo Yo no quiero buscar desafíos Ni tampoco quiero una desilusión Si de celos te estás enfermando Anda ve y buscando la solución Yo no quiero buscar desafíos Ni tampoco quiero una desilusión Si de celos te estás enfermando Anda ve y buscando la solución La pena que te embarga Es por el inmenso amor Tan solo con tu llamada Se girita la pasión La pena que te embarga Es por el inmenso amor Tan solo con tu llamada Se girita la pasión Llámame, llámame Dame tu llamada y te contesto amor Llámame, llámame Hazme cariñito con bastante amor Llámame, llámame Mira que me muero de desesperación Una llamada tuya me da la dicha Una llamada tuya me da confianza Una llamada tuya me da la pauta Para que yo te entregue mi corazón Llámame, llámame Dame tu llamada y te contesto amor Llámame, llámame Hazme cariñito con bastante amor Llámame, llámame Mira que me muero de desesperación Así como pagaste mi amor Otros te pagarán Traicionera Por siempre y para siempre Radiante Otra vez por la ciudad Tomé mi tiempo y mis riesgos Es el ojo de tigre y la emoción de lucha Con el mismísimo sabor Y el ojo de las ruines Otra vez por la ciudad Tomé mi tiempo y mi riesgo Ya a la distancia y de regreso en mis pies Solo yo y mi deseo de triunfar Si alguna vez te pueda pasar Cambiar tu sueño por dinero No pierdas fe lo que me dejaste a desear Solo un hombre y sus deseos de triunfar Es el ojo de las ruines Es el ojo de tigre Es el ojo de tigre y la emoción de luchar Levantar y para retar al rival Es el último que queda y anda por la ciudad Y se escude en las calles El ojo de tigre Otra vez por la ciudad Tomé mi tiempo y mis riesgos Ya a la distancia y de regreso en mis pies Solo yo y mi deseo de triunfar Si alguna vez te pueda pasar Cambiar tu sueño por dinero No pierdas fe lo que me dejaste a desear Solo un hombre y sus deseos de triunfar Es el ojo de tigre y la emoción de luchar Levantar y para retar al rival Es el último que queda y anda por la ciudad Y se escude en las calles Baila mi cumbia Baila mi cumbia caliente Somos las letras Los que estoy confundida en el Ecuador Aquí les traigo esta cumbia caliente Para que todos la gocen bailando Aquí les traigo esta cumbia caliente Para que todos la gocen bailando Como la quieras bailar Pero báilala Como la quieras bailar Como la quieras bailar Pero báilala Como la quieras bailar Baila mi cumbia caliente Como la quieras bailar Pero báilala Como la quieras bailar Baila mi cumbia caliente Siento mi ritmo La cumbia caliente La cumbia caliente La cumbia caliente Es solo para mi Y no te vas a enamorar De una cumbia pera por ahí Y no te vas a enamorar De otra morena de Manaví Ay Yo no es que sea muy bonita Mi maluquita es matadora Yo no es que sea muy bonita Mi maluquita es matadora Te puedo asegurar Papito Te puedo asegurar Que soy Chiquita Chiquita Unguidora Unguidora Chiquita Pero cumplidora Yo si bailo bien la cumbia Chiquita Pero cumplidora Yo si muevo la cadera Chiquita Pero cumplidora Con el paso menudito Con el paso menudito Chiquita Pero cumplidora Esto si es ahora Chiquita Chiquita Somos la cadera Ay Tú me pones a bailar 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 La cumbia Me pones a bailar La cumbia La cumbia La cumbia La cumbia La cumbia Yo si bailo bien la cumbia, chiquita para cumplidora Yo si muevo la cadera, chiquita para cumplidora Con el paso menudito, con el paso menudito Chiquita para cumplidora